sean todos bienvenidos a 90 inversión doming podcast sobre el noveno y décimo arte si eres nuevo aquí en este canal o en cualquier plataforma de audio que tú nos escuches te digo eso ahora de que si tú eres amante del anime al cómic mango videojuegos y te gusta dar tu opinión o tener una conspiración ahí de que tal anime hace esto aquello tal cómic de aquello este podcast es para ti y te gusta apoyar a cualquier ilustrador que le gusta hacer su cómic independiente también este podcast es para ti y ahora estoy con un par de integrantes del podcast indira jordi como están chicos qué tal qué tal súper bien y bueno entonces jordi qué tal todo perfecto todo correcto bien también tengo aquí a una ilustradora que siempre que nos haga nos acompaña hoy como entrevistadora no como invitada para hablar de su proyecto y ella es joana la autora de la perra de pablo cómo estás joana hola bueno contenta de estar aquí y vine como calidad de fan no como este entrevistadora fanática sí y ahora sí y ahora sí joana que tú eres de nosotros ya bueno también si me aceptan aquí como tenga tiempo pues ahora sí con la principal la persona que tenemos que entrevistar pusimos muchos history donde le preguntamos a las personas de qué quiere que nosotros tengamos contenido y ganó lo que es entrevistar a una ilustradora y creo que en esa ocasión volvimos a dar un batazo porque traemos a una ilustradora que es la envidia de las chicas que les gustan desbloquear maridos ya sea de ilustración de lo que sea y ella es la envidia porque ella es la que se utiliza ella no es pandeja no ya se utiliza ella misma como la el carácter principal o sea la el personaje principal de su historia y ella es si usted la llama si usted la 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 escuchan su nombre de lorena nadie sabe quién es ahora si la conoce como picasar ahí sí cómo estás lorena genial un placer estoy súper bien de acompañarte hoy realmente estoy muy emocionada por estar aquí espero que todas las personas puedan disfrutar este mágico momento eso está genial primer podcast que grabas sí totalmente primerito primerito ok vamos a tratar vamos a tratar la suave señores ustedes saben mira nos dio la exclusiva hay que sentirse importante sí totalmente la suerte empezamos con suerte bueno pues entonces vamos a comenzar con los inicios porque siempre hay que saber cuando hay un final siempre hay un inicio bueno estamos en el final todavía estamos en presente entonces vamos a comenzar bueno con la primera pregunta que es bueno tus inicios cómo cómo fue ese amor por el arte cómo comenzaste a interesarte por el dibujo cuáles fueron esas influencias ok señor mira realmente es una historia muy peculiar que nunca se me va a olvidar yo comencé a sentir este interés desde los ocho años me acuerdo cuando en eso estaba recientemente me había mudado y había visto este canal que cualquier conocedor del anime conoce que es animax lo había visto por primera vez yo tenía más o menos ocho o nueve años el pobre no usa no vio animax el pobre lo que vio el once no pero no si realmente uno siempre veía los animax pero no le decían muñequitos que era que en ese momento exacto era rango y medio que dragon bolsetas que sakura karkato es que nadie sabía que era anime pero que uno como muchachito al fin uno veía pero cuando yo pero cuando yo me mudé que vi ese canal que ya todos lo llamaban como era que era anime y ya era un mundo muchísimo más grande y más género yo o sea fue como ver o sea fue ver oro y yo realmente sentí como sentí como que como era algo que realmente no se había descubierto mucho en este país para mí fue algo súper nuevo entonces desde ese momento yo empecé a dibujar en todo lo que sea y no sea papel yo me acuerdo de cuando sí yo me acuerdo de a esa edad yo dibujaba en todos los cuadernos incluso los de los que usaba para las clases incluso los libros yo dibujaba o sea a mí me daban resmas de papel y en una o dos semanas yo lo acababa incluso yo dibujaba en la mesa de comedor me ponía a dibujar en la mesa me mataba o sea mi padre no sabía lo que pasaba conmigo yo dibujaba en la pared de mi cuarto o sea yo me acuerdo que yo dibujaba en lo que era de la clase dibujaba en lequinita con 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 lápiz para poder borrarlo como que ahora se veían las marcas y me llamaron mucho la atención por eso yo me distraía muchísimo y yo nada más lo que quería hacer era dibujar lo único lo único hasta que un día dijeron me dijeron Lorena vamos a llevarte a un psicólogo porque sabe no sé si era algo increíble si entonces a veces cuando me gustaba dibujar no porque dibujaba en todos lados en la servilleta eran todos lados entonces sabe que en esa época tal vez con ese tabú y que incluso hoy en día el anime no es algo muy tú sabes muy común muy buen visto bueno bueno yo hago una vaina ahí el que no vea ni me ahora mismo puede rodar que yo no le hago coro no sí totalmente entonces yo me acuerdo cuando me llevaron y ellos le explicaron la situación y yo me acuerdo que yo le daba con cara de qué hago aquí porque para mí eso no era no era nada pero me sentía como un bichito raro ¿no? como un paciente como que será que no tiene un problema o algo así y me acuerdo mira que el el psicólogo nada más se reía y no dijo nada y lo que fue fue que sacó un papel y un lápiz y me dijo dibuja me dijo dibújame algo ahí y yo me puse a dibujar y él nada más estaba riendo y estaba como un poco nerviosa porque yo no sabía que lo iba a decir o algo así cuando me puse a dibujar y se lo enseñé él lo miró y le dijo a mi familia no hay ningún problema pero lo que tiene un artista en su familia nunca voy a olvidar cuando él dijo eso yo tenía ocho nueve años menos de diez años y yo nunca voy a olvidar eso yo nunca sí no realmente la única en en ilustración vamos a decir que en el ámbito de de la ilustración y del dibujo sí sería la única métela en media sartén métela en la facultad de arte en la UAB no es que ella tuvo suerte básicamente que le tocó una buena psicóloga porque lamentablemente si yo me quiero buscar veinte mil pesos yo digo ella está tratando de dibujar sus problemas familiares o traumas para que se pueda liberar de esos pensamientos carnal veinte mil pesos te quito con siete sesiones y una pregunta Lorena los dibujos que tú hacías eran tipo anime o tú tenía ya tu estilo parecido a como tú dibujas ahora eran tipo anime totalmente incluso muy parecidos a los animes de esa época que con la cabeza grande ojo grande nariz pequeñita o sea porque era lo que yo veía o sea yo decía Dios qué bello yo quiero dibujar eso y realmente sin o sea nunca busqué clases nunca busqué nada me puse ahí a rayar a rayar dibujaba feísimo al inicio obvio pero no sé yo me sentía bien y era y me olvidaba de absolutamente todo cuando lo hacía si estuviera bien o estuviera mal ¿Cuáles son los animes de la época que más te inspiraban? en esa época mira yo era loquísima no sé si llegaron a ver Blood Plus si yo era loca con este anime me lo vi como tres o cuatro veces seguidas o sea me encantaba me faltó el final pero diablo no lloré mucho con el final o sea fue realmente me dolió el final pero no lo vuelvo a ver de nuevo y fue algo totalmente diferente o sea después estuvo a Bebito y que era una y medio Sakura Cargato y cositas así como muy como que sabes muy girly sí y después me topé como con este con este anime que incluso incluso me llamó la atención porque uno como niña al fin y acostumbrado a esos animes que lo quedaban en esa época eran como muy románticos y muy cosas me llamó porque fue el primer capítulo que vi era el título porque el título era como romántico yo pensaba que iba a ser romance y yo dije ay no me voy a poner a ver esto y cuando ya vi de qué trataba y me quedé como wow no paré o sea me lo vi como tres veces y no paré también me gustó muchísimo Fullmetal Ultimate cuando salió Nora Brotherhood obviamente pero me gustó mucho la primera cuando salió sí no pero y cuando eso yo ni siquiera leía manga yo no sabía que era eso yo no sabía si era fiel al manga o no yo simplemente lo vi y sentí era como un mundo nuevo era algo totalmente nuevo y por ahí arranqué me acuerdo de esos dos en esa época genial Indira ¿cuáles son tus inspiraciones principales para dibujar viñetas? ah y otra antes de que me respondas a esa pregunta ¿de dónde eres de aquí de República Dominicana? yo nací aquí en Santo Domingo aquí capitaleña totalmente y bueno si es liceísta vamos ahí liceísta ok entonces tus inspiraciones para tus viñetas ¿de dónde vienen? mis inspiraciones son bastante personales pero al mismo tiempo no te voy a explicar normalmente realmente lo que yo uso para inspirarme como es algo que yo hago más por pasión no es algo para mí comercial no es algo que que sea como de un interés inmaterial sino que realmente es algo que me apasiona mucho hacer porque como te digo desde que inicié es algo que me saca totalmente de lo cotidiano yo me olvido de todo el mundo o sea yo puedo durar te digo todo el día dibujando y para mí todo el día va a ser 15-20 minutos o sea algo que realmente me fascina entonces normalmente a lo largo de la vida a uno siempre le pasan cosas uno siempre recuerda personas uno siempre recuerda cosas que uno sintió en algún momento y de ahí surgen muchísimas cosas porque yo me pregunto como que ¿y si? o ¿cómo yo actuaría en tal situación que tal vez vi en una película? o que tal vez le pasó a algún amigo o que tal vez tú sabes y uno siempre está generando como ideas para hacer su viñeta de absolutamente todo no nada más de cosas que me pasen a mí directamente sino de cosas que uno ve a su alrededor con cualquier cosa con la cual tú puedas interactuar y eso claro es súper genial sí Jordi yo tengo una pregunta un poco como desviado un poquito del tema eh hablemos sobre tu yo le digo a eso tu credo ¿qué es tu religión? ¿cuál es tu tipo de personalidad? ¿en qué tú te basas para decidir qué tú vas a escribir hoy? ¿qué vas a dibujar hoy? las personas dicen que la gente se levanta un día con una imagen en la cabeza y eso dibujan pero yo soy más del creer de que las personas tienen una línea por seguir en la semana uno no se levanta con alegre un martes uno se levanta con amor el sábado uno se levanta horny yo no sé si tú todos los días te levantas horny porque parece que en la viñeta dicen eso pero ¿cuál es tu personalidad? ok a ver si entiendo tu pregunta bueno mira en mi caso yo soy una persona 100% espontánea no sé yo ya me entendí o sea escuché todo lo que él me dijo pero voy a ver si puedo interpretarla de la forma en que él me lo pregunta ok bueno mira en mi caso yo soy una persona totalmente espontánea totalmente yo no planeo nada de lo que yo voy a dibujar muy muy difícil podría darse el caso por ejemplo si quiero hacer un fanart de algún personaje o algo así obviamente sí si elijo qué personaje me gustaría ser si lo pienso o algo así pero cuando son la mayoría de mis dibujos que son incluso me plasmo a mí o personaje porque realmente yo no lo siento como si fuera yo sino un personaje basado en mí aunque mucha gente lo sienta como como si fuera yo ¿no? pero realmente en ese caso es como tú dices eso depende mucho de mi ánimo y de cómo yo me sienta pero por ejemplo tú sabes que muchos de los géneros de ilustración que yo hago son como tú dices por mí vamos a decirlo así realmente eso no quiere decir que yo esté con esto con ese rato se gana como que como hay muchas personas que dicen como que no porque ya plasma sus deseos créeme que no es así simplemente a veces me siento feliz y me gusta ese género porque es muy expresivo no es tanto por la parte sexual sino porque me parece muy divertido y es muy expresivo y son uno de los momentos donde las personas pueden ser ellas mismas y más cuando son muy emocionales o sea yo lo veo más del lado psicológico de la emoción y cómo es una persona en ese tipo de situaciones donde realmente el sinnúmero de sentimiento es muy infinito o sea que realmente no lo veo así sino que lo veo más profundo aunque las personas nada más digan que no porque ella se siente de esa forma y quiere siempre un poquito más profundo de lo que sea Joana me toca me toca no yo soy la groupie de aquí antes de hacerle una pregunta a Lorena las personas que están viendo este podcast y no conocen su arte recomendadísimo van a enamorarse por lo menos de cinco de sus personajes y van a tener unos favoritos entonces mi pregunta porque yo como que comparo mucho con una serie que me gusta mucho como tu estilo de cosa a ti te gusta True Blood o lo has visto True Blood creo que sí la he visto creo que sí es un anime viejo ¿no? no, no, no es una serie oh, no, no bueno ese, no de vampiro y vaina así sí, lo que pasa es que los los personajes tuyos me dan ese mood como de lo mismo que quiere un poquito de lo mismo que quiere dar True Blood con su vampiro que tú lo ves y tú te quedas no 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 si tú no si tú supieras que no incluso ese tipo de serie y cosas así nunca me han llamado mucho la atención yo suelo hacer ilustraciones que son muy románticas vamos a decir opasionales pero realmente si tú supieras que en series no 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 yo lo o sea como lo he visto yo lo comparaba con eso como que incluso creo que te lo dejé en algún comentario de que esto es True Blood o que oh no si bueno mira yo he visto como esa temática ¿no? de vampiros que siempre tienen esa aura como de embriagadora y como que sexual como con misterio y esa y siempre le gusta jugar con ese tipo de cosas pero no yo pienso que eso es pura casualidad ok realmente y otra pregunta de Ñapa ¿quién es el grandote? no primero hay que hay que saber hay que identificar hay que identificar todos los tigres que están ahí porque no solamente ese es el que más conocido no 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 por eso es que hay el favorito de todo el mundo es el grandote no sé por qué no fue por qué comenzó con eso entonces cuéntanos cómo se llama qué hace porque antes de que tú contestes porque todos sabemos que el personaje eres tú porque es muy evidente o sea está basado en ti tú dices que no eres tú pero que está basado en ti entonces nosotros queremos saber en quién está basado el grandote la envidia de las mujeres ok ok mira respecto a tu pregunta la pregunta más esperada por Latinoamérica Unida de quién el grandote mira realmente no te lo voy a negar porque si hay algunos personajes más pero siempre y te digo a mí realmente me ha sorprendido muchísimo lo popular que se ha vuelto ese personaje porque no me lo esperaba o sea realmente no me lo esperaba no era ese o sea no era ese el caso ni mi intención pero te voy ok vamos a contar un poquito del origen de ese personaje hay que saber realmente te digo como yo había dicho al principio si casi todos los personajes que yo hago siempre son basados en algo que yo veo en algo que me dicen etc el grandote no es la excepción si está basado ahora en este caso no es como mi personaje mi personaje es prácticamente yo y obviamente como yo realmente me conozco súper bien y sé cómo actuaría en muchísimas situaciones y demás es como más fácil decir que mi personaje si sería yo ahora en mi personaje del grandote si es un personaje basado en alguien que yo conozco si, si es pero no es exactamente porque por ejemplo te puedo decir la esencia sí pero no es que exactamente se vea así físicamente o que exactamente vista así o que exactamente reaccione así a las viñetas que yo he ilustrado pero sí fue inspirado en alguien que yo conocí ¿por qué? porque realmente en la esencia sí era sí era una persona que con una personalidad algo compleja ¿no? entonces nos hicimos digamos que nos hicimos amigos y todo eso y todo realmente comenzó porque yo quise hacerle una ilustración como de como de amistad así como que mira chévere te quise no sé te quise dibujar y ahí se me encendió el bombillito porque realmente es un personaje que ha evolucionado mucho la gente que tiene mucho tiempo siguiendo me sabe que desde la primera vez que lo dibujé no se ve exactamente así o sea que es un personaje que realmente ha ido evolucionando junto con mi estilo de dibujar exacto entonces realmente yo hice ese dibujo así amistoso y el bombillo se me prendió y dijo mira no se ve mal no se ve mal y como que y dije déjame hacer una situación o sea eso sí me vino así un bombillo hice como así para poner por ponerte entonces como vi que a todo el mundo le gustó las personas se fueron acercando y la persona que me fue y yo dije bueno mira y hablé con el amigo y le dije tú no tienes el problema si yo uso tu imagen para ser viñetic y cosas así y oye sí y a veces nos reíamos juntos con la cosa que la gente decía eso no quiere decir que lo que pasa en esa viñeta no pasó a nosotros para nada eso simplemente son cosas que se me ocurren porque sé que a la comunidad le gusta verlas pero no he dicho porque realmente sí mucha gente se me acercó no mire esa pareja tuya no que tú que lo hago y incluso esa persona y yo nos reíamos muchísimo con la ocurrencia de la gente y con lo que la gente se hace en la cabeza y la movie que se hace pero realmente no realmente todo surgió así y ya todas esas viñetas y todas esas cosas son situaciones a veces me la da una película que vi la idea a veces me la da algo que alguien me contó pero no son cosas que realmente pasaron con nosotros no son cosas no realmente todo comenzó totalmente sano y como esas personas me dijeron sí vale no hay problema y como en sí no es 100% esa persona sino que fue un personaje basado en él realmente fue boom y la gente le encantó y poco a poco fue cogiendo su propia personalidad es uno de los personajes y quisimos conocerlo el caso no bueno mira por mi parte tal vez no habría ningún problema pero siempre soy muy cuidadosa con eso como te dije siempre trato como de cuidar la integridad de las personas entonces siempre es un lío como traer a esas personas a las cuales uno se inspira y tener que y que esas personas tal vez que no quieran hacerlo tener que prestarse al ojo público y lo que la gente diga y demás realmente yo como que cuido mucho eso no no te preocupes no es que lo traiga aquí en persona es dibujada es dibujada y ya yo sé yo sé no yo me refería tú lo dibujas y lo presentas mírate no mira lo que hice el comentario porque que cuando te digo me gustaba el personaje y se me ocurrió no cóntrale que haría mi personaje si conoces a tu personaje que por eso fue que te dije eso sería eso sería chulísimo entonces yo me reía eso estaría eso estaría súper cool yo no debería hacer una colaboración no ya lo hicieron ya lo hicieron ya lo hicieron la hicimos ¿por qué tú crees que la invité aquí y la hicieron? yo vi todo menos eso ¿en qué Instagram están? en los dos en los dos tuve con un chico abajo ahí están ahí te puede ver realmente yo me divertí mucho haciendo eso me parece súper no yo también entonces solamente esa es la única colaboración que han hecho o tú has hecho más colaboraciones con otro artista bueno mira realmente yo pienso que esa es la única que yo he hecho realmente ella acercó a mí me comentó la idea me parece súper chulo porque realmente siempre la interacción entre otros entre otros artistas siempre algo súper genial y que la comunidad puedan ver ambos talentos me pareció realmente una idea genial pero no todo el día todo el día que dibujen acérquense todito y dibujen todito toda su vaina junta como un smash bros fue una frescura de mi parte decirle Lorena quiero conocer a Grandote mira a mi persona no realmente yo me sentí de qué frescura realmente yo me sentí súper bien y siempre estoy abierta a ser cualquier persona que se pueda acercar y me pueda propor una idea que yo vea que realmente es chula y que yo me divierta haciéndola no hay ningún problema eso siempre va a ser una chulería pero ahora los personajes Indira ahora que la veo tienes razón yo la había visto la colaboración yo la había visto pues sí seguimos hablando de los personajes que tienes aparte del tuyo y el Grandote hay otros personajes que se relacionan a la principal a la protagonista principal de tus historias como ha sido como ha sido eso ok mira también son otras inspiraciones o bueno por ejemplo el primero que yo hice ahora primero te voy a decir ninguno tiene nombre ok ninguno tiene nombre hay que darle su nombre hay que darle su nombre por ejemplo el Grandote se quedó con ese apodo que me encantó porque todo el mundo a mí me sorprendía como todo el mundo le decía ese mismo apodo y yo como que y me encantó y yo dije se queda así yo no le quiero poner nombre y así han sido por lo menos los personajes masculinos que yo me he dibujado conmigo no tienen nombre realmente no tienen ¿por qué? porque si tú te fijas en ninguno de los diálogos yo he mencionado nombre ni ellos dicen el mío ni yo digo ellos o sea no porque te voy a explicar y son grandes todito vi un personaje nuevo vi un personaje nuevo como en unas cuatro ocasiones otro grande con pelitos rizos son todos grandísimos son todos grandes ya no es un solo que vemos el grandote es que ella es pequeña también ella es hija pequeña yo soy pequeña ella tiene todo un catálogo de selección para todos gustos la envidia la envidia de las féminas que le gustan de bloquear marido de dibujo de vida hablando no no mira te voy a explicar más o menos el porqué de eso realmente todos esos personajes tienen una personalidad muy distinta es una persona muy distinta entonces realmente eso me dio como la oportunidad de hacer diferentes situaciones con la diferente personalidad de veras mira yo soy una aficionada de la psicología yo soy loca con la psicología y aunque no parezca así o aunque yo no lo diga así normalmente hay un gran peso psicológico en todo lo que yo digo pero que te digo tal vez pocas personas pueden notarlo tal vez personas que si me conocen de una forma más personal pueden notar que hay más allá de las ilustraciones que yo hago entonces esos personajes aunque físicamente si son basadas en personas que yo he visto porque al final si tú te pones a pensar todos los o sea todos los personajes que uno hace son basados o son combinaciones de ellas cosas que hemos visto tipo de cabello el color de pelo los ojos el cuerpo el tamaño colores todo eso siempre es relacionado a personas que uno ve y uno dice oye mira esa persona me llama la atención si es físico déjame hacer y me sale dibujar al igual que puede ser alguna situación en alguna película en algún libro en algún cómic yo tengo entonces lo que hago yo con esos personajes es que hago diferentes situaciones y aunque sean podrían ser similares en una o dos ocasiones realmente transmiten algo distinto porque son personalidades juntas de forma no sé de forma muy como original o de una forma diferente entonces realmente eso es lo que yo busco con esos personajes no es que todo porque decían que tus novios y esas cosas como la gente lo dice y la gente dice pues hay más y así realmente no realmente no no son personas no es como que yo vea a alguien y yo deseo hacer algo así con alguien y lo dibujo no sino que realmente son situaciones que me vienen a la cabeza de una forma psicológica que me gusta yo quiero hacer una pregunta un poco controversial acerca de tu arte porque yo me vi desde el principio hasta el final porque me gusta empaparme del contenido de los estudiadores que vamos a entrevistar para saber en qué en qué me voy a basar de qué hablar concerniente a todo lo que tiene que ver su arte y me di cuenta que tú también haces como remake de imágenes de Naruto Avatar Los Titanes cualquier cosa y me he dado y me he dado cuenta de que todos los personajes todas las por lo menos las femeninas tú las llevas a un plus size ¿por qué? bueno te voy a explicar eso tal vez te juro que eso es 100% psicológico no es como que yo me haya sentado y he dicho o sea yo me he dado cuenta de eso claro por ejemplo así como tú te das cuenta viendo tus o sea viendo mi contenido hay veces que yo me siento y me pongo a ver mi contenido que tengo así y evalúo como si como si yo fuera otra persona y digo concho pero realmente la mayoría de personajes yo la hago como así estilo como que verdad entonces te voy a explicar tal vez ahora que tú me lo preguntas y yo estoy analizando si tú te fijas realmente la industria como es así de la animación ya se está rompiendo un poquito con eso pero la industria de la animación siempre es más llamativa cuando son personas con cuerpos muy espéltos como siempre va a ser y es que es totalmente lógico ¿no? todo tiene una lógica de ser entonces siempre me ha interesado como dibujar porque realmente no es que ser 100% la hago como un poquito gorditas y así sino que quiero normalizar un poco no el sobrepeso en sí sino resaltar la belleza de esos cuerpos que son distintos porque por ejemplo yo he hecho algunas viñetas de cómo tú puedes cuidar tu cuerpo yendo al gimnasio incluso experiencias mías porque yo soy una persona que cuando ve al gimnasio todas esas cosas o sea que yo no quiero promocionar el sobrepeso como algo bueno porque sé que no es bueno pero sí quiero que las personas que son así incluyéndome se sientan bonitas así y que pueden disfrutar de ese tipo de situaciones y que también pueden disfrutar de eso sin sentirse inseguras o que incluso disfrutes de tu misma inseguridad porque es una parte de ti que siempre puede mejorar pero siempre mejora cuando tú aprendes a aceptarlo aprendes a aceptar ese tipo de cosas entonces indirectamente le estás dejando un mensaje porque realmente todos sabemos que la industria de las ilustraciones se hacen unos cuerpos perfectos y es bueno que tú des ese punto de vista que lo digas para que las personas entiendan que lo haces porque te gusta y quieres romper un estigma quieres salir de lo básico de lo común el hombre no le importa el hombre que es iludrador y ve un cuerpo femenino lo va a poner en forma hechi para que los hombres le compren su trabajo como debe ser no, sí porque es algo muy rentable es algo muy rentable realmente se deja cuarto lo que es el 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 adulto. Sí, sí. Solo que deja más dinero aquí en la industria de dibujo de ilustración. No, y hablando de eso, te digo, por ejemplo, yo siempre donde más veo ilustradores es en Twitter. Porque tú sabes que ahí no hay mucha restricción como en las otras redes. Y yo, la mayoría, te lo digo, el 90% de artistas que yo sigo por ahí es contenido erótico y es una belleza. Y hay muchos que yo sigo que hacen con todo tipo de cuerpos. Es algo bello. Y como que las expresiones y o sea, con lo que se puede jugar. Es algo totalmente artístico y que yo por ahí siempre digo, me gustaría dibujar así, dibujar así. La mayoría lo hacen de forma ¿cómo se llama esto? Parodia. Y así que se veían exagerados, cuerpos exagerados. Y escenas exageradas. Pero eso deja... Tú ves que... Sí. Sí, hay demasiada gente que son perversas también porque... De que pagar... No sé. Bueno, para ayudar también al elucinador. No sé, pero al final... No sé, pero al final, ¿sabes? Eso... Toca muchos ámbitos de las personas. Yo te aseguro que no todo el mundo que va... Que sigue ese contenido, me incluyo, no es porque sean personas que lo vean de una forma morbosa o que es como lo mismo que cuando tú consumes, por ejemplo, el contenido de la industria del porno. Sino que realmente tú lo ves y dices, concho, eso está hermoso. Es que es como... O sea, tú lo ves realmente de una forma que no tiene sí que ver con la morbosidad, sino que es algo que realmente no todo el mundo se atreve a hacer de una forma tan directa. Porque, por ejemplo, si hay artistas que se nota que quieren que la connotación de sus ilustraciones sean... sean morbosas. O sea, lo hacen de una forma totalmente sexual. que es bastante... Va girando tanto en la pornografía. Pero hay otros artistas de los que yo sigo mucho que lo hacen de una forma bellísima y artística. Incluso que optan estilos un poco renacentistas y eso se ve... Es una preciosidad. O sea, digno de ver que es realmente muy chulo. No, ya... Esos son ya... Entonces, otra clase. Porque lo que yo he visto son un ratrero to. Un chaletán. Ah, no, yo no. Yo le tengo una pregunta. Esa es tu, ¿qué está sonando? La otra vez que tengo una pregunta. Yo... Esa pregunta... ¿Cuáles son tus instrumentos de trabajo? ¿Qué tabletas...? Me entiendes, está medio raro y se escucha como... ¿Qué...? ¿Cuáles son tus instrumentos de trabajo? O sea, por ejemplo, ¿qué tableta gráfica usas? ¿Qué programas? ¿Qué tipo de cosas? Ok, ahora sí. Ok, mira. Realmente, realmente... Yo incluso recientemente me compré una tableta súper sencilla. Es una Wacom. Ni siquiera... Ni siquiera recuerdo bien la marca. Porque al final, al principio, yo duré unos cuatro años con una. La Wacom. Una sencilla, una Wacom Drawf, pero no me acuerdo. Creo que era del 2015. Sin pantalla, sin pantalla. Entonces, sin pantalla. Porque realmente yo quería comenzar al principio. Yo comencé utilizando Paint to Save. Yo adoraba ese programa. O sea, para personas que están comenzando es buenísimo. Pero yo al principio dibujaba era con el mouse. O sea, tú te puedes imaginar. Eso fue hace cinco años, seis años. Y yo comencé, sí, con el mouse. Si editar fotografía con el mouse es incómodo. Yo me imagino. Mira, mira. Y yo, no, lo que hay, me ponía ahí. Entonces, yo usaba, era una herramienta que era como para hacer figuras. Y después, con otra herramienta yo perfilaba la línea y le daba la forma. Más tiempo durando. Ay, padre, amado. Eso era. No, mira, ahora te admiro yo más. Increíble. No, y yo comí ¿y qué tú le recomendarías a alguien que esté empezando en eso del arte? Personas que son títicas para abrir sus primeras comisiones. Personas que están abriendo, que tienen miedo de abrir sus primeras comisiones. O sea, aporten video porque no confían en su propio arte. Bueno, mira, es una excelente pregunta. Yo soy una persona que no confía en su arte. O sea, cuando me dicen, no, que tú dibujas dibujas muy bien y yo me quedo como que, mira, yo soy una persona que me da una depresión cuando yo veo dibujos de ilustradores que de verdad, oye, no sé qué edad, Dios mío, Dios mío, ¿cómo se lo hace? Si no se lleva de eso. Y me da una depresión y me quedo ahí como que, incluso, yo tuve muchísimos problemas al inicio porque, no sé si ustedes saben lo difícil que es encontrar tu estilo propio. Eso es algo impresionantemente difícil. Entonces, cuando yo estaba como en esa etapa de quiero hacer algo cuando la gente lo mire, diga, ese fue el olio. O sea, porque realmente hay muchos artistas pero hay que decir la verdad, sus artes realmente se parecen mucho incluso entre ánimes, se parecen mucho entre ellos. Son todo iguales, todo. Entonces, yo, por ejemplo, sigo ilustradora y he visto ilustradores que yo a veces los confundo y cuando veo las dos ilustraciones son muy, muy parecidas. Entonces, ok, es hermoso pero tal vez no es tan original. O sea, no lo puedo definir. Entonces, yo quería eso para mí. Yo quería realmente un arte. Entonces, yo estaba en una etapa que yo cuando veía un ilustrador y veía lo hermoso que dibujaban, yo trataba de hacerlo así hasta que descubrí que no, no, era imposible. O sea, no podía. Entonces, realmente, yo me quedaba mucho tiempo nada más haciendo grabato algo y hacía muchos estilos y no me sentía cómoda y a veces lo subía en Instagram y no me sentía cómoda y lo bajaba y era, o sea, fue una época realmente muy como tediosa porque no me sentía cómoda con lo que yo dibujaba. Entonces, lo que, entonces cuando ya pude como descubrir ese estilo y dije, ok, me gusta ese y pude perfeccionarlo que incluso me ayudó muchísimo hacer las viñetas del grandote. Dios mío, eso me ayudó muchísimo. No sé si la gente se fija, por ejemplo, antes de yo dibujar a ese personaje, no se paró, o sea, realmente había cambiado mucho el estilo de dibujo. Tú fuiste cambiando, sí. Mucho. Entonces, ¿por qué fue eso? Porque yo dibujar un personaje y veía que a la gente le gustaba y sentía que la gente esperaba algo de mí. La gente me decía, yo grandote, y tú y lo otro. O sea, sentí esa inspiración de como de ir mejorando porque lo que quería darle a mi comunidad quería darle algo que a ellos realmente le gustara, algo que realmente ellos dijeran o que chulería y eso como que me me inspiró a crecer. Entonces, realmente, el consejo que yo les doy a las personas que tienen ese miedo, de expresarse, qué la gente va a decir, qué voy a hacer, cómo la gente lo va a ver, es que busquen la inspiración porque en el momento en que tú sientas esa inspiración, en el momento en que tú que la puedes sentir incluso viendo otros artistas, viendo películas animadas o viendo anime, como fue en mi caso, realmente, si tú sientes esa inspiración y tú sientes esas ganas de que el mundo vea lo que tú amas hacer, el miedo se va a ir y después de allá tú vas a seguir hablando. Genial. Ahora, hablando de todo un poco, esto hay las convenciones de anime, ¿verdad? Estoy aquí en realidad. Te voy a explicar más o menos mi tema con eso. Y aparte de eso, la pregunta, que los cosplayers utilicen tu personaje como inspiración para hacer su cosplay, ¿cómo te sentiría en ese caso? Me sentiría obviamente honrada, totalmente honrada. Yo pienso que no hay otro sentimiento para eso. Porque ver como que las personas se inspiren en un personaje mío y quieran que las personas lo vean, eso quiere decir que realmente admiran mucho tu trabajo y lo que tú haces o que se sienten muy identificadas. Entonces realmente yo ver algo así encima de que no me lo pudiera creer sería realmente algo súper bello, súper bello realmente. y bueno, con eso de las convenciones te voy a decir la verdad, yo nada más he ido a una y quería ir a la convención, creo que se iba a celebrar el año pasado, que incluso iba a ir la persona que presta la voz para Goku, eso fue lo que me compró, o sea, eso fue lo que yo me compró, yo dije, bueno, yo no sé, pero te voy a explicar por qué. yo realmente no, yo soy una persona que se siente muy desencajada en grupos grandes, como que no me siento siempre como muy, como muy cómoda, como muy, entonces siempre como que al lugar donde había muchas personas y tanta gente distinta, porque en las convenciones hay mucha gente realmente diferente, como que siempre quedaba como que, ay, no sé si ir o cómo sentirme, si me siento cómoda ahí o no, porque realmente con todo y todo yo soy una persona como muy solitaria en cuanto a andar en grupos grandes y eso, como que no le he dado mucho la oportunidad, pero sí me gustaría ir y ver cómo, y observar mejor cómo funciona, cómo funciona esa industria, incluso cómo yo podría dar a conocer mi trabajo ahí, cómo se relaciona la gente, porque realmente es un mundo totalmente distinto, la persona, y más en el país donde estoy, porque tal vez sea muy común en otros países, pero aquí realmente es otro mundo, un dominicano promedio que no se sienta como muy familiarizado con el mundo del anime, cómic y el arte en ese campo, será como un mundo nuevo, incluyendo también a las personas, entonces realmente estoy pensando en darle una oportunidad, pero el COVID, pues, ha hecho de la suya, la verdad, entonces no nos queda de otra, pero no, realmente no he visitado mucho, una sola vez he ido. ¿Te ha perdido alguna? No se oye. Sí, ahora sí, decía que te has perdido en unos eventos, otros no tanto, pero ya, me imagino más adelante, ojalá y se dé, ahí puede que entonces le demos oportunidades a los usuarios que quieran ir. Sí, esa es la idea. Yo tengo otra pregunta. Cuéntame. Habíamos hablado, bueno, nosotros dos, de que en muchas ocasiones las personas tienden a asociar tu personaje contigo, a pensar que tus ilustraciones son un diario, una forma de desahogarte. ¿En qué se diferencia tu personaje de tu persona? ¿Qué características tú dirías, eso no lo tengo yo, pero lo tiene lo que yo digo? Bueno, mira, si te lo digo de forma sincera y honesta, ese personaje 100% soy yo. Ok. Pero, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Que ahí hay ciertas cosas que yo no le mostro, cosas que yo no le mostraría directamente a todo el mundo. Por ejemplo, como yo te había dicho, yo soy una persona muy abierta en cuanto a temas y todas esas cosas, pero cuando alguien toca un tema que tiene que ver específicamente con lo que yo siento y como yo soy, me cuesta un poquito ser abierta con eso por cómo yo reaccionaría y siempre hay situaciones en las que uno pudiera sentirse como un poquito, tú sabes, yo soy muy abierta siempre y cuando no toquen la tecla, sí, exactamente. Y como mi sentimiento, por ejemplo, el hecho de que, no sé, yo me sienta de alguna forma con alguien, no, suelo expresarlo muy bien con palabras, porque eso es otra cosa. Yo soy muy transparente con todo lo que hago y todo lo que digo. Si no lo voy a decir con la boca, se me va a notar totalmente. Eres como los japoneses. Los japoneses son así mismos, ellos no hablan, ellos actúan. Sí, entonces realmente se va a notar mucho con mis gestos, aunque no lo digan, pero ese personaje en sí, soy yo, vamos a decir que soy yo y son cosas que pudieran surgir, pero que no todo el mundo puede ver. Ok. Entonces es una forma de, digamos, que si uno lo hace por ilustraciones, tú realmente podrías imaginarte más o menos como es, pero no es algo que tú vas a ver directamente de mí. Las personas que vean eso directamente de mí, realmente yo pienso que tendrían mucha suerte, porque no es fácil, no es fácil. Eso está bien, yo estoy escribiendo libros, yo voy a hacer todos los libros que yo escriba, yo voy a hacer yo de diferentes formas. Chiquito, bajito, alto, soy Luigi, ese. No, mira. En una tiene poder, en otra no tiene poder, en otra es un monstruo, en otra es una mierda, pero así es Luigi, ya. No, mira, y te digo algo, y te voy a decir algo, el artista como tal, no importa si tú eres cantante, no importa si tú eres escritor, no importa si tú eres director, si tú ilustras, siempre, y yo te lo aseguro, la mayoría de veces, un palacito de ti, te va a ver reflejado en lo que tú haces. Siempre va a ser así. Yo pienso que nadie puede escapar de eso. Incluso cuando tú ves ilustradores que tú conoces un poquito en persona, tú dices, mira, es ella, eso es lo que ella haría, pero tal vez como la mayoría de personas no te conocen, es como, es realmente algo que pasa desapercibido, es algo que puede pasar, pero yo estoy segura que todo el mundo pone un pedacito de lo que es, de su esencia en todo lo que hace. Ok. Sí. estoy creyendo de eso. ¿Dira? La última pregunta que yo tengo es que si te ha dejado ingresos, pues, esto del arte. Bueno, mira, realmente me ha dejado ingresos, pero no te voy a decir que les ha dado súper provecho, pero realmente sé que están bien por mi culpa, porque como te dije, yo realmente no me dedico de lleno a la ilustración. Yo sé que si me dedicara full a eso, le sacaría mucho ingreso, pero nada más por el talento, sino que yo soy muy centrada cuando me... me enfoco en algo. Pero realmente me ha quitado mucho el tiempo lo laboral, porque yo realmente no vivo de la ilustración y mi trabajo realmente necesita mucho, mucho de mi tiempo. Yo no tengo horario. Entonces, realmente se me es casi imposible dedicarle realmente el tiempo para sacarle mucho dinero a lo que yo hago. Además, te volví y te digo, realmente eso es más por pasión. No te preocupes cuando te despidan, cuando te despidan tú vas a trabajar en lleno ahí. No, 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 yo trabajo freelance. Ese es el problema. Yo soy freelance, por eso no tengo horario. Ok. Ya. Hay el problema por eso no quiere decir que yo no trabajo, yo trabajo muchísimo, pero trabajo, puedo trabajar de mi casa, puedo trabajar de cualquier sitio, pero trabajo mucho. Entonces, no tengo ese tiempo para sacar el dinero de la ilustración. Ok. Claro, claro. Ok. Ya la red, después que me despidieron, ahí fue que yo comencé a trabajar independiente con lo que es fotografía, si no, no iba a hacer nada. En mi caso, yo me fui. Yo dije, no, me larga. Sí, porque realmente yo soy una persona muy independiente, como que no puedo durar mucho tiempo, que alguien esté vigilando todo mi tiempo, que yo me sienta como esclavizada, o sea, es algo que siempre me ha gustado sentirme como libre. Aunque trabajo muchísimo, pero me siento más liberada. Ya mi última pregunta es, aparte de Instagram, tú publicas también en Webtoon. Primera pregunta, ¿hay otra plataforma donde te podemos encontrar? Y segundo, ¿qué formato tú prefieres? ¿El formato corto de viñeta de Instagram o el formato largo de Webtoon? Ay, Dios mío, viñeta de Instagram sin pensarlo. Sin pensarlo, porque por eso mismo del tiempo. Cuando yo saqué el cómic en Webtoon, te lo digo, yo realmente lo hice, déjame ver qué sale. Yo no pensé que la gente le fuera a gustar. Además que cuando eso yo dibujaba muy diferente a como dibujo ahora, cuando yo comencé, muy diferente, cuando eso todavía no tenía como el estilo muy marcado. Yo lo hice porque las personas me empezaron a decir, ven, atrévete, intenta. Yo dije, bueno, vamos a ver qué sale. Pero yo no me imaginé que la gente iba ahí a mí y salieron a decirme, mira, el próximo capítulo. Y yo como que, oh, no, nunca me imaginé que eso iba a pasar. Yo dije, déjame ponerlo a ver para que la gente sabe. Y realmente te digo, no me siento orgullosa, pero lo he tenido un poquito abandonado, más por la situación también de mi laptop, que no tengo cómo dibujar. Eso me tiene como una ansiedad horrible. Eso me tiene como una ansiedad tremenda, porque yo nunca había durado tanto sin dibujar. Y yo incluso, yo me compro un lápiz y todo. Y después de tantos años, yo desde que empecé a dibujar de forma digital, yo no había dibujado el lápiz. No había vuelto. Y ahora lo que me sale son un garabato ahí. ¿Cómo es para atrás? Oye, lo que sale es muy grave. Pero es algo que me ayuda como calmar la ansiedad de qué concho me gustaría estar como dibujando y eso. Y me pongo ahí, pero realmente quiero darle como, quiero dedicar un poquito más de tiempo a mi webtoon para por lo menos darle un cierre y durar un par de meses para cuando vuelva a empezar, tener suficiente material para que la gente, porque nunca me imaginé que la gente realmente le iba a gustar y iba a estar esperando un capítulo. Piles seguidores tienen ahí en webtoon. Piles seguidores. Sí. Y ella dejando eso para acá. Ah, otra cosa que yo siempre he notado con todo lo que son ilustradores de aquí. Siempre cuando la gente traduce manga y lo sube en su plataforma de subir manga o lo que sea, ellos ponen adelante, únete a tal cosa es de mi Instagram, síganme. Ustedes no hacen eso ningunos, ninguno. Ella lo tiene, webtoon. Sí, no, pero que suben el cómic, el capítulo y lo dejan así vacío nada más el capítulo. Abajo al final al menos, uno quiere ver, ven acá, esto me hizo, sigan. No le dan mucha promo, no le dan mucha promo. Sí, eso es promo. Y 20 mil seguidores full ahí que entran una vez. Full. Realmente sí, hay que darle full, pero mira, si tú superas el corre, corre, mío cuando yo voy a hacer. Que cuando yo voy a hacer, mira, en el tiempo que yo duro haciendo un capítulo de webtoon, a mí me salen, qué sé yo, 15 publicaciones para Instagram. Entonces son cosas, sí, porque te digo, yo dibujo bastante rápido, bastante rápido. Yo no dedico, mira, yo no tengo esa paciencia de que hay dos horas dibujando, yo en dos horas te hago tres dibujos, más o menos, básicamente. Yo no puedo, esa paciencia, y yo sé que si tuviera esa paciencia, saldría muchísimo mejor. No te lo voy a negar, porque lo he hecho, pero no puedo. Y más con eso del tiempo. Cuando yo voy a hacer capítulos de webtoon, que a veces lo que hacía era hacer uno por día, eso era un corre, corre, porque esas personas siempre están esperando si se suban todos los días. tenías que hacer exactamente un día a la semana, como todos los días. No, yo hacía una viñetica todos los días. Oh, para que me diera el tiempo, para que me diera, para que me diera el tiempo, y era un correo cuando yo lo iba a subir. Entonces, mira, eso me ha dado mucho estrés, pero como que era sido una experiencia muy chula, y me ha dado a entender que esa gente que realmente sí está dándole duro a lo cómic, ya sea en cualquier plataforma, es mucha dedicación. Sí. Y muchísimo esfuerzo. Entonces, yo pienso que lo menos que uno puede hacer es que si le gusta ese contenido, y apoyarlo, porque es muchísimo trabajo. Y donen dinero. Y donen dinero. Carajo. ¿Tú redes sociales? ¿Cuáles son? Para que la gente pueda seguirte, y también, bueno, tienes que entrar a tus redes sociales, y arriba en la bibliografía es el link de web, y tus redes. No, sí, ahí arriba yo tengo incluso, no solamente eso, sino que todas las cosas que yo hago, porque no sería nada más ilustrar, pero en ilustración me pueden encontrar en Instagram como picasar, igualmente en Twitter, como picasar, siempre el mismo nombre. Incluso en Tumblr si quieren, me pueden encontrar también como picasar. Siempre va a ser, se va a mantener ese mismo nombre. Genial. Ustedes saben, picasar en Instagram. Sigan también el nuestro. Síganla, chulísima. Y sigan a Johanna también en la perra de Pablo, con B al final, Pablo. Ustedes saben, esto es todo por hoy. Gracias, Lili, por la oportunidad de dejarte que te entrevistemos. Tú que nos ves o nos escuchas, gracias por estar aquí con nosotros. Esto es hoy por hoy. Bye, bye. Chao. Perfecto. Bye, bye. Gracias. Chao. 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 Chao.